Yo, me encontraba destrozado, el mundo a veces es un lugar complicado Me traicionaron, fallaron, mintieron, y no se cumplieron las promesas que me hicieron Pero, conocí a un alfarero, que me dijo tienes que pasar por fuego Te dolerá, llorarás, no será un juego, pero es necesario si quieres nacer de nuevo Y hoy, quiero más de tu presencia, porque tu amor me ha dado esperanza Yo, necesito tu fragancia, y cuando había tormenta tu trajiste bonanza Dame, 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 dame de tu amor, dame, dame, dame de tu bendición Dame una razón, sé mi inspiración, llena el corazón